Chicos, y mi siguiente invitada está más que feliz, pues se acerca la fecha de estreno de su nueva serie La Bella y las Bestias, que va a pasar a través de Univision, y me refiero a Esmeralda Pimentel, bienvenida. Gracias, estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí, de estar contigo, y de efectivamente hablarles de este nuevo proyecto La Bella y las Bestias, que es una serie de acción, de misterio, hay romance, hay muchísimo combate también, es la primera vez que interpreto un personaje así en toda mi carrera, entonces me emociona mucho compartir esto con el público. Buenísimo, y hemos visto en tu personaje que tiene varios matices, no tienes que hacer el papel no solamente de una, de la protagonista, sino tienes que cambiar constantemente de personaje. Cuéntanos, ¿cuál ha sido de repente un reto al pasar por todos esos, o sea, de interpretar varias personas? Es que todo, desde que formé parte de la serie ha sido un reto constante, todas las escenas de acción las hice yo, nunca utilizamos a mi Stone. ¡Wow! Sí, la verdad es que yo también estaba súper sorprendida de mi capacidad física. Este, después fue interpretar distintos personajes, desde un estudiante a una prostituta, este, una escort, y así distintos. Entonces, el darle vida, ser característico a cada personaje con matices distintos, diferenciarlos uno de otro, fue toda una labor de dirección, cámaras, del resto de mis compañeros actores. Este, y creo que la serie quedó bastante, bastante bien. Buenísimo, ya quiero verla. Cuéntanos un poquito cómo es la trama de toda, de la serie, porque estamos, por ahí vimos que es, estás vengando la muerte de tus padres. Cuéntanos un poco para la audiencia que ya se vaya emocionando por verla. Pues unos criminales de cuello blanco, personas que están en el poder, asesinan a mi padre y a mi madre, este, que están ahí por el lado de la justicia, por el lado de la policía. Mi padrino me lleva fuera de México, me trae a Estados Unidos, y en un foster home, yo conozco a dos personajes claves, este, que son Penélope y Mike, que me ayudan a entrenarme y a idear toda una estrategia para regresar a México a vengarme a estas personas. Entonces, la estrategia un poco es filtrarme, colarme en la vida de estos personajes, creando distintas identidades. Entonces, a lo largo de la trama, Isabela León, mi personaje, va evolucionando, se va topando con sus mayores miedos, con su tristeza, empieza a tener dudas. Y sí, la verdad es que está llena de un elenco maravilloso, de grandes, grandes actores. La fotografía, la luz, el vestuario, todo es de primerísima calidad. Se ve que va a estar espectacular. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la relación con los otros actores. Sabemos que estás con Osvaldo Benavides, también protagonista. Cuéntanos un poco cómo ha sido, pues, trabajar con ellos. Fue un gusto, un gusto increíble trabajar con Osvaldo Benavides, Cassandra Sánchez Navarro, Jorge Alberti, Jaume Matthew, y un montón de actores que admiro, que quiero, con los que jugamos todo el tiempo, donde se nos permitía proponer, y donde todos estábamos igual de apasionados y de encantados con este proyecto. Todos interpretamos nuestras escenas de acción. Entonces, tiene mucho realismo esta serie. Está bastante, tiene su lado cómico también. Entonces, sí. Recomendadísima, buenísimo. Bueno, cuéntame un poquito, pues, sabemos que acá en People in Español queremos preguntarte también de tu corazoncito, y tú, pues, recientemente publicaste que estás en una relación con Osvaldo Benavides, cuando también estás en la serie. Cuéntame, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo se dio todo? Pues, se dio ahí, en set. Se dio en el set. Y, pues, sí, no sé, yo siempre lo he admirado a él. Siempre me ha parecido un hombre guapísimo. Y, pero qué lindo, se la compartiste en el día de San Valentín. Y fue así como un boom, porque, pues, todos esperábamos que por ahí nos presentaras a tu próximo, a tu galán, ¿no? Sí, es un gran hombre, lo admiro mucho, lo quiero mucho. Y recientemente pasaron el día de las madres, también, ¿cómo ves de repente la relación entre, no sé, con tu suegra? ¿Te llevas bien con ella? Sí, sí. Sí, todo muy bien. Bueno, ¿qué otros proyectos podemos esperar de ti después de...? Ahorita esto, estoy a full con toda promoción de Belli y Bestias. Ahorita estoy estudiando en Los Ángeles también, enfocada también en mi crecimiento artístico. Y ahorita eso, vienen proyectos de cine a finales de año, pero ya les estaré contando más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!